Robert Lewandowski podría irse a Arabia y ser campeón de goleo, podría irse a la MLS y ser campeón de goleo y si estuviera jugando en el Real Madrid, llevaría mucho más goles que Vinicius o que Mbappé. Silvatazo inicial en 100% Futbol, estamos listos en Canela Deportes para platicar de esto que tanto nos gusta. Mi nombre es Javi Sol, junto a Ivonne Almaraz, Rob Testas, viene de pasar una jornada más de Champions y nuevamente la clase, la elegancia, como los buenos vinos, el señor Robert Lewandowski y perdón, pero alguien viene muy gris, como el Real Madrid esta semana. No, elegante, de antaño, hay que disfrutar las derrotas de vez en cuando y lo de Lewandowski... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, disfrutar de las derrotas de vez en cuando. Bueno, es que llevábamos como un año sin perder, de vez en cuando no está mal, para un toque de atención no viene mal. Te burlabas de que el Barcelona ha perdido contra un equipo de la Liga 1, ¿no? El Mónaco, ¿contra quién perdió el Real Madrid? Bueno, pero una derrota en nueve meses es ni tan mal. Perdón, Rob, te mando un abrazo hasta el otro día. Vamos a hablar de Lewandowski, ¿no? Lewandowski que creo que ahí sí hay que romper una lanza en su favor, porque el año pasado anota tres goles en Champions, la temporada anterior a esa no anota ni un solo gol en fases finales, en la segunda vuelta anterior solamente 11 goles y ahora regresa a su mejor nivel y creo que la respuesta a este dilema, Javi, se llama Hansi Flick. Hansi Flick, la importancia de un técnico. Ganaron el sextete juntos en el Bayern y ahora es lo que la gente se ilusiona con el alemán. No, bueno. Yo estoy en un punto medio, honestamente, pero a ver, te queremos mucho. Sextete. Este, mira, vi el partido del Real Madrid y yo estoy sorprendida e impactada porque sí, me lo vendieron como el superequipo a alguien aquí y que iba a ser una goleada ante este rival y, pero bueno, al final el resultado habló, no, un tropiezo que creo que sorprendió a muchos, Javi. Pero hablando de Lewandowski, les quiero preguntar algo, específicamente después de los números que nos dio Testas, que creo que han sido muy buenos para mí, ¿por qué no se le da el valor que merece? ¿Por qué nadie me lo reconoce? Es un histórico, el mejor 9 en su generación en lo personal y creo que no le dan el crédito que tendrían que darle. ¿Cómo que no? Mira, ya quiere empezar a pelear. Es que le damos el valor que merece, es un muy buen delantero, seguramente top 3 de su generación, pero jugó toda su carrera en una Bundesliga donde el Bayern arrasaba todas las temporadas, casi todos sus goles en Champions han sido en fase de grupos, o sea, realmente no ha sido tan diferencial. ¿Cuál es la mejor noche de Lewandowski? Hace una década, le hizo 4 al Madrid, de eso vive en Champions. Esa es la que tú te acuerdas, porque metió 4 goles con el Dortmund. Mira, está sumando un rival más al cual le anota, tenemos otro gráfico para dimensionar. Claro, es que le anota 35 rivales porque le anota a todos los equipos que enfrentan fase de grupos. Robert Lewandowski podría irse a Arabia y ser campeón de goleo, podría irse a la MLS y ser campeón de goleo, y si estuviera jugando en el Real Madrid, llevaría mucho más goles que Vinicius o que Mbappé. Oye, a sus 36 años, Robert Lewandowski, ¿cuántos hacemos? Tiene 36 años. Sí, o sea, está bien, está jugando bien. Ganó 7 veces el título de goleo en la Bundesliga, estás haciendo menos lo que hizo con el Bayern Múnich, por Dios. No, no lo estoy haciendo menos, pero realmente a un tipo que jugó toda su carrera en Bundesliga, ¿lo vas a poner a la altura de Benzema y Suárez? Por supuesto que sí. Mira, nada más porque no, yo creo que si hubiera aportado todos esos años el título del Real Madrid, mi testa lo estendría poniendo en un altar en estos momentos. Bueno, y sonado en su momento. Mira, ahí está el promedio de goles en Champions. Pero sí creo que los números hablan por sí solos, no puedes quitarle crédito a lo que está haciendo. Eso es lo que estamos peleando, Rob, ¿por qué no reconocerlo cuando estamos viviendo a esta, o más bien, somos de los últimos que estamos aprovechando y viviendo y disfrutando la generación de estos futbolistas como Lewandowski, debemos de ponerlo en donde se merece. 84 goles con la selección polaca. ¿Contra quién? Contra los rivales que juega también Cristiano Ronaldo. Dicho que le festejas que tiene más de 130, juega contra los mismos rivales, Cristiano, que Lewandowski. Sí, contra los mismos rivales, está bien, pero Lewandowski, ¿cuándo ha pasado de fase de grupos en un mundial? ¿Cuándo ha llevado a semifinales? ¿Cuándo ha ganado la Copa? En el último mundial, Lewandowski pasó a la siguiente fase donde nos dejó eliminados a México. Bueno, y falló un penal además. Bueno, lo está poniendo mucho. A lo que voy a dejar es que yo creo que se está magnificando porque sí anda a un buen nivel, sí se valora su longevidad, pero nunca estuvo al nivel de Benzema y Suárez, nunca. Es el mejor de su generación. Mientras uno se está en Arabia Saudita metiendo goles, Benzema y Cristiano Ronaldo. Mientras Lionel Messi y Suárez están siendo la atracción principal en el sur de la Florida para que la MLS pueda potenciar, Lewandowski sigue en el lead. No hay un futbolista hoy con las condiciones goleadoras de Lewandowski que a sus 36 años siga jugando en la UEFA a estas alturas. Es el mejor de su generación. Está demostrando ser el sobreviviente y además físicamente está a tope. Está demostrando ser el más longeo. Es que puede jugar los 90 vientos. Esto es lo increíble de este futbolista. O sea, no es como el referente que vas a banquear para no estar en el lunes titular y que lo metes cuando son los momentos claves, sino que él te puede rendir todo. Inclusive en un tiempo agregado y en una tanda de penales me atrevo a decir que sería ese futbolista que te aguante todo lo que necesita tu equipo. Entonces, creo que va más allá de lo que hizo si en un equipo o dos. Hay que valorar realmente, Rob, porque estamos así. Así de que en un momento de un día o otro diga, ya me voy. Y creo que no es justo que no le demos el mérito y el crédito que él necesita hoy. No, tenemos que... Me dices que sobre Suárez y sobre Benzema. No, y además sobre Suárez. ¿Suárez qué? ¿Sobre Suárez? No, a ver. Es más, ahí te va. No, si me acuerdo es alemán. Te voy a decir algo. Es que mira, si una vez... Nada más me voy a hablar de Neymar, porque entonces ahí sí me hablamos. ¿Por qué? No, mira. Suárez en Champions es un jugador que no marcó tantas diferencias. Sobre todo jugando de visitante. Bueno, tiene una racha larguísima sin hacer goles. Aún así, Suárez fue mucho más determinante en Champions que Lewandowski. Fue determinante en finales, en semifinales, en cuartos de final. Lewandowski en una Champions fue determinante. Pero creo que son de la generación, ¿no? De esas estrellas. Pero ya se apagó. El tema con Suárez. Ya se apagó Suárez. Y Lewandowski. No, no coincide que las lesiones. Lewandowski hay que destacarle la longevidad. Es un delantero que es cierto que la temporada pasada ya parecía acabado. Y eso nadie me va a dejar que mentir. Hoy en día está muy bien. Y tiene mérito seguir en la élite a su edad. Ok. Pero hay que separar longevidad de nivel más alto o de carrera. No, porque entonces es como si te compite todo. En 105 partidos con Barcelona ha anotado 68 goles. 19 asistencias. Ya fue Pichichi. Ya ganó la Liga. Ya ganó la Supercopa. Ahora está siendo con Rafinha, con la Minyamal, siendo un futbolista que podría ser el papá de cualquiera de estos chicos. Hoy en Barcelona con Kubarcy, con Casado, con estos futbolistas de 17 años. Imagínate cómo ven a Lewandowski. Es un tipo profesional. Es un tipo que logra darle un ejemplo a la Minyamal, que va a potenciar a Rafinha. Y que además Hansi Flick, ahora que llegó Szczesny, su compañero en selección, el polaco, pues también hasta en eso Lewandowski es un jugador que logra integrar al grupo. ¿Cuándo está metido en un escándalo Lewandowski? Es un tipo de familia. Es un tipo que físicamente parece que los años no pasan. A mí me encanta. ¿Y eso qué? ¿Le hace mejor delantero? Sí, es el mejor delantero. Mira, arriba de él solamente Cristiano y Messi en cuanto a goles. Incluso Pelé, Bikan. O sea, es el sexto máximo goleador en toda la historia a nivel de goles oficiales. Oye, y la gráfica que veíamos aquí de Lewandowski contra Mbappé y Haaland actualmente me llama la atención porque además estamos hablando de Haaland y Mbappé que son las estrellas y las figuras del momento y que se proyectan al futuro para las generaciones de hoy. Pero Lewandowski que sigue estando compitiendo ante los jóvenes. O sea, pero ¿tú crees que va a sostener el nivel de este primer mes de competencia no solo en goles, sino en juego toda la temporada? O sea, ¿lo ves como para mantenerse todo el año? Físicamente, sí. Es que el año pasado empezó bien y después como acabó la temporada. El año pasado fue un mal año para Lewandowski, estoy de acuerdo contigo, como lo fue para el Barcelona. Y por eso estamos hablando del factor de Hansi Flick. No podemos quitar de lado que ese sextete que se logra en el 2020, Lewandowski desafortunadamente no le dieron el balón de oro. Se lo robaron. Una decisión absurda de no dar esa balón de oro. Quiero aprofundizar ahí porque creo que esa es la peor decisión de la historia de los balones de oro. Ha habido muchos balones de oro que es discutible, que ya se lo daba tal, la cual. Pero realmente quitar un balón de oro porque era pandemia, bueno, ¿qué tiene que ver? Se jugaron cuartos de final, se jugó semifinal. Y se jugó la final, el Bayern fue campeón. Lewandowski rompió récord de goles. Si no me equivoco, esa campaña hizo más de 60 goles entre Liga y Champions. O sea, ¿por qué? A mí que me expliquen por qué. No, fue una locura. Y yo creo que lo de Haaland va a pasar algo muy similar a lo de Lewandowski por el factor que ya hablamos. La selección de Polonia no tiene el alcance para competir, como sí lo tuvo Cristiano Ronaldo o Messi a nivel continental. Y Noruega, pues es algo similar a Polonia. O peor, yo diría, ¿no? Y ya lo hemos hablado un montón de veces, ¿no? O sea, que a veces nos perdemos justamente de este tipo de futbolistas en una Copa del Mundo porque no tienen la proyección en su selección y termina afectando, les quieras o no, porque cuando pones al final del año todos los logros, hay juntas estas competencias y no están. Entonces creo que no se les da justo el valor que necesitan. Lo bueno es que ya el Mundial va a ser de 800 equipos y ya van a estar todos. Así que no pasa nada. Dios mediante. Va a estar Haaland en su Mundial sin problemas. Y Pichichi, Pichichi esta temporada, ¿eh? Y eso que ya tiene competencia. Pichichi, nada, la va a ganar en papel. Uy, bueno, pero va a estar... Mira, ahí está la apuesta, señores y señores. Queda aquí grabado. ¿Quién anotará más goles y cuál será la apuesta? Escribanos en redes sociales. ¿Saben quién va a ser? Julián Álvarez, ya. Vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos que hablar todavía de más temas. Así que acomódense, por favor, y regresamos. Julián Álvarez, anótenlo ahí. Solo me queda la araña, ¿eh? Hay que filtrar el fantasy de rock para que vengan hasta de capitán. Tiene a Levandoxi. No, no lo decimos. El fantasy se está de arrombado.